y Metodología de la Filosofía, trata específicamente sobre métodos en la filosofía de la literatura y del cine, o el film, si lo quieren ver así. Nada más, bueno, obviamente van a haber spoilers para las obras que se mencionan en este artículo, pero en todo caso, creo que la mayoría son bastante viejas y la mayoría no se arruinan con los spoilers, y el autor más que todo va a distinguir a la filosofía de la literatura y del cine, con lo que comúnmente se conoce como teoría literaria o teoría, digamos, del cine, teoría de estos medios, y discutirla principalmente desde la tradición de filosofía analítica, además con algunas herramientas de la psicología, del armonismo, de la semántica, de la pragmática, etc. De hecho, va a haber un ejemplo específico de cómo, o si es que la ciencia puede ser relevante para la filosofía de la literatura y del cine, y va a considerar algunos ejemplos importantes que pueden servir para alimentar, digamos, en general a la empresa generalizada, que el autor ve como parte de la filosofía de la literatura y del cine. Entonces, aquí en la introducción, el autor menciona específicamente que las preguntas alrededor, o digamos, las preguntas de la filosofía de la literatura y del cine giran alrededor de varias disciplinas. Y de hecho, esta es una de las diferencias más importantes que el autor va a hacer, que de hecho, bueno, en el artículo siguiente se distingue un poco más porque es específicamente sobre estética. Pero acá la diferencia de la filosofía de la literatura y del cine con la estética es que la estética tiene un rango mucho más amplio. La estética, como el autor lo está entendiendo acá y como el autor del siguiente artículo también lo entiende, tiene que ver con, digamos, el valor artístico, la belleza y la naturaleza de la crítica. Pero esto obviamente puede incluso considerar a ciertos objetos, digamos, artificiales o naturales como parte de este estudio de la estética, mientras que específicamente la filosofía de la literatura y del cine toma obviamente como estos sus objetos, la literatura y el cine, los textos que se incluyen acá. Entonces, claramente la estética es relevante en cuanto hablemos de literatura o cine que tenga valor artístico, belleza, o cuando hablemos de la crítica de estos, pero no necesariamente vamos a cubrir todos los aspectos de la estética. Además, como el autor menciona, se necesita que tomemos perspectivas en cuanto a los problemas complejos que tienen que ver con el significado de la comunicación, que obviamente se encuentran en la lingüística, filosofía y lenguaje. Y el cine en sí mismo también ofrece problemas específicos. Aquí el autor menciona, por ejemplo, problemas metafísicos respecto a la relación que existe del cine con la realidad y sobre nuestro contacto preceptor con el mundo real, que incluso aquí podría ser un problema, digamos, que se pueda considerar epistemológico. E incluso lo que me pareció más interesante, que digamos ya lo había escuchado, pero no sabía que era parte de una discusión tan importante, es incluso la relación que tienen estos con la ética o la moralidad. O sea, si algunas representaciones narrativas pueden considerarse morales o no. Incluso algunas preguntas psicológicas sobre nuestras respuestas a estas representaciones y la forma en la que estas narrativas pueden o no incidir en nuestra vida, ya sea mediante, digamos, la educación o el refinamiento. Aquí algo interesante es que, digamos, obviamente el tema de las representaciones narrativas sí ha tomado discusión filosófica, digamos, principalmente, me imagino, desde teorías feministas, cuando se habla de la objetificación. Pero me parece interesante que en general se tome como un problema mucho más general que es todo eso. Entonces, aquí han... Ah, bueno, y obviamente, de verdad, me pueden interrumpir cuando quieran, tengan un comentario o una duda. Acá en el segundo capítulo vamos a alinear incluso más específicamente qué es la filosofía de literatura y del cine. Acá el autor hace una diferencia entre lo que les decía, que es la filosofía de literatura y del cine. Una precisamente de estas diferencias es que la primera tiene mucha más influencia de la filosofía analítica. Entonces, como les digo, esta es la que usualmente ha tomado mucho más en serio el contenido que puede ser relevante de la psicología y de la ciencia. Incluso, digamos, de la pragmática, la semántica, la sintaxis en general, de las herramientas formales y científicas que se desarrollaron en el siglo pasado. Mientras que lo que comúnmente se conoce como teoría de literatura y tiene mucho más que ver con la filosofía continental, aunque no siempre sea necesariamente filosofía. Porque, de hecho, el doctor menciona que académicamente mucha de esta ni siquiera se hace dentro de los departamentos de filosofía. Muchas veces son dentro de los departamentos de la fotografía, del cine, de la crítica de estos medios, que de hecho posiblemente no nos pueda dar al respecto, si quisiera, en donde aquí, digamos, aunque no sean necesariamente filosofos los que estén hablando, son muy relevantes hasta días marxistas, feministas, fenomenológicas, respecto a la imagen, a la fotografía y a estos textos. Y acá, obviamente, entonces, nos vamos a enfocar principalmente en lo primero, aunque como el doctor menciona, y este límite es poderoso, perfectamente las herramientas que usan estas otras disciplinas pueden ser relevantes. Pero usualmente se mencionarán cuando sean relevantes. Disculpe, José, usted, ¿de acuerdo con esta impostación? Porque después el autor citará también a Noel Carroll, ¿verdad? Que sostiene exactamente el contrario. Claro. Que hay conflicto. El problema exactamente, la relación entre la historia social y la historia natural. Es que obviamente es resistente a la perspectiva universalista, no solo a la perspectiva europea, ¿no? ¿Verdad? Pero no significa que tenemos un marco más amplio adotando esta perspectiva y considerando la otra como externa. El problema es exactamente la continuidad que te da la análisis de tipo cognitivo y genético en relación a la historia social que es local, ¿no? La historia del saber. Sí, digamos, definitivamente, creo que hay un continuo en el sentido en el que más o menos describe a Kanda al final del primer párrafo que es que definitivamente hay fines en común y definitivamente hay trabajos en común que se pueden utilizar. Sí, no creo que necesariamente esta sea más amplia. O sea, creo que es más amplia en el sentido en el que es simplemente más amplia en cuanto a que utiliza al menos mucho más explícitamente trabajo, digamos, de ciencias cognitivas naturales. Sin embargo, sí creo que definitivamente las dos perfectamente se pueden unir. Pero lo que me pareció interesante, porque de hecho yo cuando leí esto la primera vez sí me pareció como problemático porque entonces no entendía, digamos, como qué era o, digamos, a qué se está refiriendo el doctor cuando hablaba de todo el cine porque lo que yo conocía era principalmente esto de, digamos, de literaria y del cine. Pero luego me di cuenta que de hecho el doctor sí menciona como una bibliografía bastante amplia de filósofos que se notan que han tenido influencia, digamos, analítica y científica que están tratando de hacer muchas cosas similares a los de literaria y del cine. Pero, digamos, que no están tan comprometidos con, qué sé yo, teorías marxistas, feministas, que es lo que creo que uno usualmente ve cuando uno entra a algún departamento de, digamos, de teoría literaria, no sé, de filología, en especial acá, siento yo. Pero, sí, digamos, en general, y otra cosa que de hecho me pareció positiva al fin y al cabo es que el doctor no está demarcando como tajantemente entre filosofía analítica y continental. De hecho, creo que lo describe como una cuestión completamente de geográfica, digamos, que perfectamente se puede unificar. Pero sí creo que hay diferencias importantes en cuanto al método, digamos, que de hecho luego va a mencionar como ejemplo, digamos, luego va a mencionar tal vez un poco más explícitamente que le parece que ciertas, digamos, ciertos acercamientos a la crítica se han hecho más que todo para que estas obras quepan dentro, digamos, de ideas lacanianas, creo que es lo que mencioné explícitamente, y no tanto como, ok, bueno, yo tengo este marco y vamos a ver qué me puede decir de esta obra, sino que me parece que más bien a veces se hace la inversa y creo que, bueno, obviamente yo tengo cierto sesgo porque no estoy demasiado metido en filosofía continental, pero sí me parece que mucho de lo que he leído, digamos, teorías psicoanalíticas sobre ciertas películas o teorías marxistas terminan siendo eso, digamos, no terminan siendo como acercamientos a lo que la obra nos puede decir por sí mismas, sino que más que todo terminan siendo como a veces justificaciones de esas mismas teorías o terminan como estirando demasiado el contenido para que quepan esas teorías. No sé si eso responde a la pregunta, pero... Sí, literatura, sino historiografía importante, ¿no? El señor no la toma muy en consideración. Yo le veo algunos límites que también el mismo Carroll admite, ¿no? No, el Carroll que él después lo citará porque es un personaje central, un autor central. Si después quieren, más tarde, les puedo enviar aquí un artículo del Carroll que es interesante sobre este tema y uno de Gibson que enfrenta la misma cuestión, historia natural, historia desde el punto de vista genético, o sea, historia natural e historia, decimos, o historia humana desde el punto de vista de la análisis analítica de la poesía. Sí, sí, me parece genial, me parece genial. Sí, sí, digamos, más que todos los ejemplos de la teoría freudiana y marxista son porque me parece que son de las más comunes que he leído, pero sí, obviamente eso no abarca todo, no abarca todo, perdón. Lo que sí diría que incluso, bueno, si entiendo digamos lo de la historia que sí, digamos, me encantaría leer, lo que yo diría es que incluso también un compromiso genuino con la historia también sería, creo que en algún sentido un compromiso científico, digamos, si pensamos a la historia como una ciencia. Un discurso abierto, ¿verdad? Claro. La meta historia en adelante, la historia en qué sentido, ¿no? Sí. ¿Cómo puede tener una propuesta de cientificidad hasta qué punto? Claro, pero, bueno, sí, tal vez eso es un sesgo mío, pero yo creo que eso en general es como el problema de las ciencias sociales, creo que en principio no, o sea, todas tienen ese problema de, bueno, hasta qué punto es científico esto si no podemos aplicar el mismo método experimental, etcétera. pero sí creo que, digamos, un compromiso con la historia sí podría perfectamente ser un compromiso científico, creo que también lo que al menos me resultó más interesante de esta parte es que hay un, en mi opinión, hay como un, como una mirada mucha más crítica del método que se esté utilizando, porque de hecho el autor plantea específicamente ese desacuerdo con otras teorías, digamos que no es, no es solamente un desacuerdo sobre las conclusiones de las que llegan sobre ciertas obras o sobre, digamos, la filosofía de la literatura del cine, sino que es específicamente con el hecho de que la metodología para acercarse a estas cosas es la que no se ha cuestionado, digamos, y eso es, al menos, puede ser anecdótico, pero eso es lo que al menos sí he notado como por acá, digamos, en filosofía, por ejemplo, que mucha gente tiene un marco que buscan aplicar, pero no hay discusiones sobre si ese marco es o no adecuado, digamos, cuáles son las debilidades, qué problemas filosóficos pueden traer, y eso es algo que me parece que sí la filosofía podría aportar específicamente. Sí, sí, en esto sí, y además en la larga tradición europea, verdad, que siempre se rechazó acercamiento de tipo, decimos, científico, o sea, esta perspectiva por así decir, biologista o cognitivista siempre la rechazaron, ¿no? Totalmente. Que serían mega narrativas, no, va bien, no se puede, no se puede eliminar de esta manera o excluir de esta manera. Esta contribución crítica es óptima. Claro, y de hecho, eso es, de hecho, también es otro que me pareció más fascinante, que digamos, al fin y al cabo esto es como un intento por aplicar el naturalismo de forma, de forma justa a todos los campos, no es solo quedarse con metafísica, verdad, semántica, pragmática, sino que también es aplicarlo a puntos donde tal vez no ha sido tan importante antes. De hecho, bueno, ya cuando, si llegamos a esa parte ahorita, la parte donde habla del targonismo, también ha, creo que fue hace un año, pero ahora puedo buscar el correo, salió una obra también sobre cómo aplicar el naturalismo al, sí, tengamos también a la crítica y a la estética y me pareció súper interesante cómo hablaba, por ejemplo, del trabajo de ciencias cognitivas respecto a las neuronas espejo, que digamos, ya ahorita se dieron cuenta que en realidad no son tan importantes, pero en todo caso, digamos, como buscar esos resultados y aplicarlos al estudio, cómo las personas reaccionan al cine, a la literatura, en general al arte, me parece al menos bastante fértil por el momento, aunque no padezca muy obvio que eso tiene como digamos esa relevancia normativa, supongo. Bueno, si quieren sigamos acá, entonces, una cosa más, nada más. Sí, claro, sí, no, no, que me pareció muy interesante que en este campo sí esté, o sea, plenamente, o por lo menos a nivel institucional, sí haya un background significativo de la diferencia entre las aproximaciones que hacen los teóricos literarios, o efectivamente la gente que está más directamente ligada con la disciplina per se y la que hacen los filósofos, que digamos, me parece interesante ese contraste con lo que pasa en otras disciplinas, como por ejemplo, o sea, en el caso del derecho, la filosofía del derecho hecha por filósofos es casi inexistente, o sea, prácticamente quienes se dedican a la filosofía del derecho son los juristas y los departamentos de derecho, la facultad es de derecho. En el caso de las mates, o sea, por ejemplo, creo que eso no se cumple en el caso de la filosofía de las matemáticas, digamos, obviamente si hay una larga data de filósofos de las matemáticas, pero que además hay matemáticos trabajando en eso, o sea, digamos, igual creo que la metamatemática exactamente no contaría como eso porque no están tan directamente interesados en abordar las preguntas filosóficas derivadas de, o sea, no contaría como otra subdivisión departamental, me parece, como sobre los mismos temas o los mismos problemas como sí sería en este caso, pero igual, por ejemplo, en la filosofía de la ciencia, que igual es larga data de ahí, por ejemplo, filósofos o historiadores de la ciencia, no tanto per se científicos quienes lo hacen, obviamente hay un campo ahí que es la metaciencia, pero eso no se ocupa preliminarmente nuevamente de ese tipo de problemas, se ocupa más como del tipo de estándares, o sea, de analizar los estándares académicos de la producción científica, etcétera, pero en general son filósofos quienes se dedican, o sea, me hace mucha gracia eso, digamos, como lo que mencionaba el autor, de que efectivamente es común que dos departamentos estén a la par y por ejemplo los teóricos se estén ocupando problemas que pueden ser bastante similares, pero el enfoque es enteramente diferente, o sea, y sin diálogo, digamos. Sí, sí, de hecho, también me parece muy interesante, creo que, digamos, en parte tiene que ver con lo que decía de que muchos de esos teóricos leen como muchos filósofos continentales, pero no leen como los filósofos que están trabajando ahorita en eso y no se meten en esas discusiones, sino que los ven como otros teóricos literarios y toman la teoría ahí, pero por eso creo que está curioso que, digamos, me parece bastante bien que los filósofos se metan en esto también, porque creo que definitivamente podría entrar esta discusión metodológica a colación, digamos, y ¿qué es lo otro que iba a decir? Lo curioso es que, digamos, el autor se dice que sí hay como trabajo continuo y al menos si hay como más atención cuando ya se enfocan específicamente en la interpretación de obras, digamos, como que ahí sí se, tal vez sí se toma más en serio lo que han dicho los teóricos y los filósofos entre ellos, pero sí creo que en las preguntas más generales de fijos en donde hay como todavía más oportunidad de trabajar en conjunto porque no he visto que haya demasiado diálogo al respecto de eso. Pero al menos aquí el autor sí, por ejemplo, si habla específicamente de ciertas interpretaciones de algunas obras y es en donde las pone en discusión y perfectamente me puedo imaginar como a un teórico respondiendo a esas interpretaciones. pero sí, 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 a mí también me parece súper interesante. Creo que también otra explicación posible de eso es que también vamos por, bueno, no sé qué tanto sentido tenga, voy a lanzar más o menos esta idea sin pensarla demasiado, pero creo que también una diferencia entre, por ejemplo, la filosofía y la ciencia versus y la ciencia versus la filosofía y la ciencia es que en principio no parece haber como ese mismo expertise, me explico, como que, ok, un científico se tiene que educar en todo esto, tiene que trabajar en ciencia, educarse en esta y luego el filósofo comenta este trabajo, ¿verdad? y de hecho el filósofo también en principio debería estar educado en estos temas, pero con literatura, aunque obviamente hay un proceso de hacerse un experto y de aprender la técnica y estas cosas, en principio no hay como un título que alguien lo haga, bueno, ok, ya usted es escritor, verdad, simplemente como que usted escriba y por eso me parece curioso que no haya la misma conexión porque es súper común que los filósofos también se vuelvan escritorios, digamos, creativos, como dicen en la traducción en inglés y no tan, y aún así, digamos, no me parece que haya tanta atención dado a esto versus que si da ahí cuando los filósofos más bien se ocupan educar más específicamente sobre estos temas no sé qué tanto puedo explicar eso también o qué tanto sea relevante pero también me parece una diferencia interesante justamente las filosofías requieren como esa expertise y aquí me parece que obviamente requiere cierto conocimiento pero no es lo mismo o al menos no está como en el mismo grado no sé qué tan de acuerdo están ustedes con eso pero es algo que me parece curioso que a pesar de eso no haya la misma cantidad de atención dada digamos supongo que porque no es un tema tradicional pero pero bueno sí no sé si quieren comentar eso o sigo o Liz que estaba sí que estaba hablando pero estoy de acuerdo con lo que dijiste todo bien todo bien entonces de hecho bueno esto puede ser lo que traiga más discusión adita aquí doctor habla de que cuando utiliza el término literatura aparte de que cubre también drama y bueno digamos en general teatro y poesía así como prosa aunque en la práctica esto se tienda a enfocar en la novela con obviamente mucha atención dada al teatro en especial Shakespeare aquí se utiliza digamos este filme o cine porque el foco del interés filosófico está más bien en la clase de medios digamos representacionales que trabajan mediante la grabación de eventos y obviamente hay un hay una intersección bastante fuerte entre los problemas que salen de lo que consideran cine y lo que se considera fotografía aquí lo interesante es que el ok sí el autor aquí utiliza el término de literatura como un término evaluativo o sea puede existir muchísima ficción o inoficción pero el término de literatura específicamente habla de aquello que podemos decir tiene valor artístico mientras que cuando habla de cine o de filme habla de cualquier tipo de cine o de filme no tiene que ser digamos no es una categoría evaluativa es meramente descriptiva entonces obviamente aquí se incluyen los que ameritan atención artística y estética pero también las obras que atraen digamos a mucha gente que son de géneros populares películas malas supongo que aquí también se podría incluir digamos como intentos más amateur verdad o grabaciones tipo no sé por ejemplo las que si hay alguna relacionada como algún crimen por ejemplo documentales y documentales falsos mientras que acá digamos literalmente simplemente lo que me parece que funciona como obra artística pero lo que me parece y de hecho esto es lo que me parece más problemático del artículo yo no veo como una razón fuerte para hacer ese tipo de distinción o sea digamos como es cierto que no todo lenguaje tiene que ser literal y no todo lenguaje me da atención artística pero lo mismo aplica al cine acá el problema es que no veo cuál es la razón específica para que cuando se habla de literatura tenga que hacer un término evaluativo me imagino que también habría muchísima no sé hay como muchísimo interés en estudiar ciertos textos que no sean totalmente de valor artístico de hecho creo que aplican las notificaciones este mismo autor tiene un video en tiene varios videos en youtube donde habla por ejemplo de la de la atención que tuvo Harry Potter me imagino que uno podría hablar lo mismo como de novelas más como de pop fiction verdad no la película verdad sino como del género verdad del siglo XX de hecho existen hay estudios por ejemplo sobre la popular medieval que no son poesías lindas para nada pero son documentos sobre el tiempo etcétera etcétera por ejemplo el autor de hecho en ese video hace una referencia a que el fenómeno de Harry Potter es muy parecido al fenómeno de Charles Dickens por ejemplo o incluso creo que uno podría hablar también de las del personaje de Sherlock Holmes o sea muchas veces el interés en esos no era necesariamente el aporte literario sino que también tenía que ver con el mundo que se construía los problemas que suscitaban específicamente en el caso de Sherlock Holmes casi que el carácter de rompecabezas que tenía verdad así como algunas cuantos de orjes entonces acá lo que no entiendo no sé qué piensan ustedes es como cuál es la ventaja de que el término literatura si sea evaluativo y el de cine no porque me parece que la única de las razones que pueden aplicar para que el término de cine simplemente sea descriptivo o firme pueden aplicar a la literatura yo creo que no que no sea una buena distinción la que está proponiendo si no no yo estoy yo estoy completamente de acuerdo usted decía el ejemplo de Sherlock Holmes mientras publicaba el Sherlock Holmes había muchos otros autores que publicaban en los setimanales o mensuales literatura de bajísimo nivel pero apuntadas a pedazos era literatura es literatura pero no es que sea literatura como un bimovie exactamente pero digamos pero también pensando por ejemplo en alguien como Lovecraft que ahorita se considera como uno de los mejores escritores de terror al menos del siglo pasado el publicaba en ese tipo de revistas en las revistas de public fiction y así fue como se hizo famoso y adquirió fans y entonces y el interés en la obra él no es meramente bueno fue una personalidad muy curiosa de verdad sino que también mucha gente si argumenta que es de la literatura más importante de terror de ciencia ficción y de hecho en el cine también bueno pienso en gente como Cuentin Tarantino que disinteresó en estas películas en estos bimovies en estos cines sin explotación y que ha producido contenido creo que bastante valioso a partir de ese género no quiere decir que todo ese género sea valioso si estamos tomando esa perspectiva pero sí creo que hay digamos no a priori hacer esa distinción me parece muy problematizable más bien no sé si alguien está de acuerdo con que si la distinción tenga sentido porque supongo que podría haber un argumento decir ok más bien si vamos a utilizar determinó de datos evaluativamente también lo deberíamos hacer con el cine verdad como ok entonces no todo lo que se saca en video no todo lo que está en el cine no todo lo que se proyecta verdad no todo lo que se graba es cine entonces al menos me parecería que ahí tendría sentido porque entonces estaría como haciendo explícita su postura de que ambos términos deberían ser evaluativos pero aquí me parece como que está siendo está siendo injusto con con un género o con el otro de forma normativa pero creo que ahí se podría hacer esa crítica digamos o sea por qué no generalizar el término de literatura pero pero digamos si no yo creo que estoy de acuerdo en que efectivamente me parece que o sea si entendemos la tesis normativamente no parece estar justificado por qué una sí y otra no lo que habría que ver es que creo que el autor lo está planteando en este momento como una tesis descriptiva acerca de la disciplina como lo establece en la nota en la nota 3 me parece al final de esa página que que digamos que es que esa disciplina si se suele concebir de esa manera ay sabes que tengo la otra versión pero en el en el con la con la más nueva ok ok bueno digamos lo que la nota dice es que el término literatura algunas veces si se suele utilizar de la manera en que ustedes lo estaban diciendo o sea de tal forma que no acarrea una implicación de un cierto tipo de calidad pero la filosofía de la literatura generalmente si lo hace especialmente cuando se le contrasta con la filosofía de la ficción si 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 a eso que me parece problemático es que digamos parece ser digamos con lo que se proyecta si está diciendo eso pero luego digamos lo que dice es acá inmediatamente después es que no 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 entonces digamos eso me parece que es justificación para poder decir ok descriptivamente la gente de filosofía de la literatura usa eso pero no debería ser el caso digamos no tiene sentido y de hecho me parece que eso también termina siendo lo mismo o sea si será lo mismo con la filosofía del cine si hay gente que dice que hay un lenguaje específico de hecho creo que de nuevo digamos Maui nos podría hablar de eso o sea si hay gente que dice que ciertos tropos verdad de la cinematografía son mucho más artísticos que otros digamos obviamente mucho del arte también tiene que ver con que eso se se reta verdad y luego se se inventan nuevos signos entre comillas verdad pero sí sí me parece que eso es eso es de lo que con lo que tenía más problemas del artículo digamos que que perfectamente el autor pudo haber como retado esa noción como bueno si pasa esto pero pero en realidad hay un problema metafilosófico que se podría sacar ahí tal vez verdad de la disciplina ah bueno entonces si quieren si quieren sigamos acá esto es otro que me también me ha parecido bastante perdón puedo agregar algo ahí claro viera que cuando leo esto me estoy recordando muchísimo las clases de estética de Hegel este ¿verdad? porque está completamente invisibilizado este digamos todo tipo de arte que no sea culto formal ¿verdad? sino que él habla por ejemplo de música y menciona así las canciones populares por ejemplo pero para él música está está mencionando a a músicos digamos de su época este que eran este músicos formales igualmente cuando habla de literatura habla de Lessing habla de Goethe habla de muchos otros autores pero excluye completamente el análisis de este lo que ahorita llamaríamos Pablo Coelho o cualquier otra este Harry Potter ¿verdad? este tipo de literatura entonces creo que los filósofos ya ya por naturaleza este están volcados hacia buscar como cierto nivel de formalidad o academicismo cuando de arte y literatura se refiere eso es lo la por lo menos la concepción que yo he tenido ¿verdad? este de de los filósofos esas lecciones que las las que yo leí fueron las de Keller no las de las de Joto pero ahí siempre mencionan este de cuando está hablando de 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 literatura está hablando de los autores este más relevantes de su época ¿verdad? este igualmente música igualmente arquitectura entonces no sé cuál es el criterio ¿verdad? no sé si debería existir un criterio pero de que las exclusiones se hacen muy 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 este a menudo se hacen y de forma tácita y y lo peor es que yo creo que digamos esos criterios tácitos terminan siempre comprobándose o sea siempre en algún sentido falsándose porque digamos pienso en en que si si un filósofo siempre habla desde el momento de decir ok solo voy a hablar de lo que consideramos ahorita culto siempre se va a estar perdiendo de gran parte de lo que luego va a ser considerado culto ¿verdad? porque pienso en que por ejemplo cuando se publicó la obra de Ulises de Joyce en su momento incluso fue prohibido y censurado en Estados Unidos porque tenía contenido que la gente en su momento no consideraba que fuera de gusto y obviamente al día de hoy se conoce como una de las mejores novelas del siglo anterior mínimo ¿verdad? entonces ya como que llegó a ser parte de lo que se ve como culto hasta mucho después entonces me parece que si uno siempre adopta como esa visión de ok solo voy a estudiar lo que en este momento consideramos culto aparte que se va a estar perdiendo contenido que se pueda estar construyendo en el momento en que se está escribiendo eso creo que siempre siempre va a estar atrasado siempre va a estar como bueno no no vamos a abrir como nuestras perspectivas no vamos como a ver ok ¿qué es lo que se está haciendo Dita? pienso también en los famosos comentarios de adornos sobre el jazz por ejemplo que no sé al día de hoy me parecen completamente absurdos pero vamos a vamos a ver si si existió digamos por ejemplo un movimiento este que fue artístico y filosófico al mismo tiempo y cultural este como por ejemplo el romanticismo ¿verdad? entonces este nosotros podríamos decir que este si podrían haber criterios de normatividad para decir que que obras artísticas queremos analizar porque están en consonancia con la filosofía de la época ¿verdad? por ejemplo Wagner o digamos entonces si si tiene si tiene cierto sentido digamos si hay digamos una este ¿qué podríamos decir que hay digamos en este momento operante digamos posmodernismo digamos no sé en este momento ¿qué podríamos llamarle al movimiento en el que estamos inscritos en este momento nosotros los filósofos y qué criterios podríamos decir este no todavía estamos en la modernidad o somos ya posmodernos entonces este vamos a analizar este cine posmoderno o vamos a analizar lo que queramos porque el posmodernismo es eso no ponerle límites ¿verdad? etcétera no sé creo que sí tiene que haber un ligamen del movimiento cultural artístico y filosófico que tiene que estar en consonancia por ejemplo los de los los que hacen artes plásticas o pinturas esculturas siempre tienen que justificar filosóficamente el contenido ¿verdad? de lo que de lo que estéticamente se está viendo ahí entonces creo que no creo que no podemos simplemente decir no hay criterios normativos y ya sino ver en qué época nos podemos inscribir digamos creo que podrían haber digamos criterios normativos de fijo no quiero necesariamente defender esa postura lo que quiero decir es que el criterio no tiene que ser simplemente apelar a lo que en el momento se considera culto digamos que es lo que creo que a veces me da la impresión que está pasando entonces que estaría pasando en la filosofía de la que que el autor describe digamos que están diciendo bueno es lo que consideramos bueno pero lo que se estudia digamos incluso puede haber como algún tipo de circularidad ahí porque entonces se dicen ok en la filosofía de la literatura estudiamos lo bueno entonces alguien va a hacer una una crítica sobre lo dices pero alguien quiere saber si lo dices en realidad tiene el mérito artístico que se ha dado entonces lo va a estudiar pero ya está partiendo de la idea de que es literatura valiosa entonces me parece que ya a partir como de que el término necesariamente es evaluativo nos va a dar ese problema ahora sí hay clásicos de la literatura universal ¿verdad? claro pero por ejemplo o sea ni siquiera hay yo creo que no hay consenso o sea sobre algunas figuras si las hay ¿sabes qué punto veo yo digamos que si puede haber como criterio que yo no estoy de acuerdo digamos para utilizarlo pero que a veces puede ser un buen criterio este de de la unión o el ligamen entre filosofía y literatura o la normatividad que podría ponerle la filosofía a decir que se considera valioso literariamente o no el grado de erudición del escritor muchas veces pasa eso ¿verdad? por ejemplo pero se me ocurre como como que ese es y eso puede ser un prejuicio en realidad o sea no lo estoy planteando como como si fuera una postura que yo defendería ¿verdad? obviamente yo prefiero leer Dostoyevsky que leer este bueno no sé este cualquier otro libro de autoayuda que me encuentre por ahí en el automercado sí digamos hay sí hay creo que los libros de autoayuda también pueden ser un ejemplo interesante porque muchas veces en principio se desarrollan en función de otra cosa ¿verdad? no es que los que están escribiendo autoayuda quieren hacer una verdad una narrativa no quieren hacer una obra de calidad del calibre de Dostoyevsky pero por ejemplo ahora que mencionas los rusos Tolstoy tiene un montón de de crítica literaria y él odiaba a Shakespeare por ejemplo este y Tolstoy también se considera uno de los grandes entonces en ese sentido el hecho de que haya como esa discusión en mi opinión razonable sobre qué es qué es un clásico y qué no qué es valioso y qué no como que más bien debería tirarnos hacia la posición de que no deberíamos asumir a priori ese criterio ¿me explico? Exactamente porque estamos aquí hablando de juicios de gusto ¿verdad? y no pueden ser universalizables pero el el cánone tiene un sentido el cánone tiene un sentido desde el punto de vista educativo claro decidir cuál texto aconsejar a la lectura ¿no? a un determinado detalle etcétera etcétera cuál consideramos más importantes que sean o necesario que sean leídos y muy importantes que sean leídos y conocidos es parte del background de todos saber algo de Shakespeare algo de Proust algo de Dostoyevsky etcétera etcétera no es necesario saber de Coelho creo tiene razón tiene razón completamente se considera por la formación por la formación claro pero profe digamos sí yo no creo que mi argumento necesariamente sea anti-cannon pero digamos muchas veces es por eso o sea es porque la gente tiene una idea de que ok bueno esto es valioso porque aquí nuestra cultura lo valora pero muchas veces incluso en la enseñanza de Dino Cano ni siquiera se enseña por qué Shakespeare es valioso ¿verdad? es como bueno lea Romeo y Julieta ¿verdad? y la gente sale como con la impresión de que Romeo y Julieta es como un súper romance cuando más bien en muchas partes parece que Shakespeare se está guardando del amor como bastante inmaduro y como idealista de los personajes entonces o sea sí creo que tiene que ver un canon en el sentido bueno vamos a enseñar lo que se ha considerado importante pero al menos en la discusión de ok esto tiene valor artístico o no sí creo que debería al menos comportarse de una forma menos sí o sea creo que la dogmática es muy fuerte pero sí sí digamos en ese sentido debería ser más abierto sí debería abrirse a poder decir bueno ¿por qué Shakespeare es bueno? ¿verdad? ¿por qué Proust y por qué Dostoyevsky valen la pena de Erce si es que valen la pena de Erce? que no sea digamos como una secta de eruditos que deciden qué es lo que se debe leer y qué no pero no lo considero difícil para demostrar o sea no lo veo muy problemático demostrar por qué puede ser importante una lectura de Proust todo el taller claro pero digamos lo podría ser tranquilamente frente a una clase de jóvenes de 18 años o sea en eso estamos totalmente de acuerdo sí lo único es qué tan abierto es el canon por ejemplo eso es lo que uno podría preguntarse tiene que ser plástico obviamente cambia en el tiempo también se modifica crece algo se pierde algo se recupera etcétera etcétera pero tiene una función tiene una función selectiva que es necesaria también tiene diferentes funciones obviamente un tiempo se enseñaba la literatura nacional desde un punto de vista de identidad nacional hoy al día de hoy es mucho menos importante obviamente nosotros en Italia no se ha ido a leer para tres años seguidos Dante Caliguer imagínate pero no se ha hablado de literatura china o japonesa obviamente muchísima gente que sufre con el Quijote verdad y este yo aprecio muchísimo verdad pero por ejemplo este un libro como Insaciabilidad digamos de Fit Casey este fuera digamos del ámbito académico muy difícilmente alguien lo va a preferir por encima de no sé este dos mil seiscientos sesenta y seis verdad de de Bolaño de Bolaño muy difícilmente alguien va a preferir un texto que tenga la densidad de Insaciabilidad por ejemplo en comparación con eso entonces también es de juicios de gusto también sí lo que estaba pensando con la justificación digamos de por qué vale la pena leerse o sea lo pensaba no sólo obviamente en el aspecto histórico que obviamente fueron y son autores relevantes sino que también digamos pensando en que me parece que el canon que se tenga debería suscitar como esa discusión no sé estética filosófica de de por qué tienen mérito y y abrirla digamos como ok bueno puede que en efecto no tengan menos mérito puede que tenga más mérito puede que tenga menos mérito pero creo que muchas veces el canon da como esa idea de que son estas figuras que ya están o sea que que ya todo mundo tiene como el consenso universal de que tienen un valor importantísimo cuando y por ejemplo a mí también me gusta mucho Proust pero creo que también mucho de la de la saga que tiene muchas páginas son 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 mucho relleno digamos y en ese sentido digamos cuando uno dice ok Proust es canon verdad es como ok bueno ya es una figura como intocable me explico por eso es que tal vez por ejemplo hay también contemporáneos de Shakespeare que se han ignorado muchísimo alguien como como Marlow por ejemplo que se nota muchísimo pero vea hay también el aspecto histórico o sea determinado motivo shakespeariano entraron hace mucho en la historia de la literatura sucesiva de ser de constituir una tópica verdadera o sea hay motivos de Shakespeare sobre el amor sobre la la envidia etcétera etcétera que atravesaron la entera historia literaria sucesiva entonces son así de levante porque miméticamente entran en muchos otros textos porque fue así admirado para siglos no puede salir del canon porque tiene esta influencia un poco como la metáfora de la biblia la reencontra en toda la historia de la biblia no porque sea linda la biblia sino que una reserva de imágenes que fueron utilizadas a largo de siglos totalmente totalmente o sea lo estaba pensando en el estilo de que por ejemplo incluso cuando se habla de un canon en filosofía se trata así es como ok bueno vamos a leer a Platón porque Platón es el que influyó influyó a todo el mundo ¿verdad? pero eso no quiere decir que Platón sea intocable eso es lo que creo que estoy tratando de decir como que es perfectamente viable tener críticas de muchas cosas de Platón pero el estereótipo del amor a Romeo y Romeo y Juliet en verdad el personaje amlético el carácter amlético entra por un discurso psicanalítico de una cosa de este tipo esto demuestra de este aspecto histórico que hace que Shakespeare no pueda salir del canon así como la tratación de la muerte en los sonetos etcétera es una ¿cómo decir? un paradigma ¿no? algo así si no en eso estoy totalmente de acuerdo no sé si alguien más quería aportar algo si quieren que siga perdón bueno si quieren sigamos entonces con esto ah bueno aquí menciona que también la categoría de ficción y no ficción tiene un uso interesante cuando los filósofos de la literatura digamos aceptan que hay tal cosa como literatura no ficticia como la biblia sus investigaciones están casi que siempre reducidas digamos a la literatura de ficción estas obras que cuentan una historia sin algún tipo de compromiso sistemático ah bueno estas son historias que cuentan una historia así sin algún compromiso sistemático de parte del autor esto también me parece como bastante problematizable porque aunque creo que definitivamente hay partes de la biblia que no estaban escritas con esa o que estaban escritas con esa mentalidad así me parece que por otro lado esa intencionalidad no digo que todo el concepto de intencionalidad se pueda quitar pero sí creo que la intencionalidad es decir ok bueno esto esto el autor claramente pensaba que la verdad esto no o sea que tan verdad es por ejemplo la lectura esta alegórica de Génesis por ejemplo que tan que tan literalmente verdadera la estaba mencionando o lo estaba mencionando el autor o los posibles autores la autora como decía Bloom y que tanto entra esto en choque con que por ejemplo de Génesis 1 a Génesis 2 se cuenta una historia de la creación diferente se supone que las dos son alegóricas se supone que una es literaria o no o sea ahí me parece que más bien esa categoría de ficción definitivamente se puede cuestionar cómo se está tratando creo que sí digamos yo creo que más o menos sería la opinión que sí sería mejor como no utilizarla pero no sé qué piensan qué piensan ustedes fundamentalmente yo soy de acuerdo José yo sé pienso obra literaria antigua como el Beowulf esto no es no es ficción de lo propio o Gilgamesh también no sé sí no sé incluso no sé supongo que hay lo que me causa ruido es como el compromiso sistemático a la verdad de lo que se está diciendo porque uno puede decir bueno no hay un compromiso sistemático con lo que se está diciendo es literalmente verdadero pero si lo tomamos desde la perspectiva alegórica es metafóricamente y eso es lo que muchas veces a muchos autores les importa más ah bueno y obviamente esto se puede problematizar más con la idea de documental verdad que ok si si lo que estamos tratando de mostrar es lo que en realidad está pasando verdad pero vi qué pasa con las obras que se muestran como documentales verdad pensando en verdad y bueno el que creo que fue el que bueno al menos la primera creo que recuerdo que que empezó con la idea de que es un documental falso verdad y que se estaba mostrando algo verdadero obviamente digamos al fin y al cabo no termina habiendo un compromiso con que eso literalmente pasó pero tampoco podemos me parece saberlo de todos los documentales sí no sé no sé me parece que al menos es bastante bastante problematizable pero lo que estás proponiendo es que la distinción del todo no debería aplicar o sea sí porque digamos creo que hay casos casos como extremos que definitivamente tienen sentido digamos yo creo que algo como ay como era este documental de de Al Gore de una verdad incómoda o sea creo que eso definitivamente se está tratando de hacer como verdad un stream de información sobre el calentamiento global y el cambio climático y por otro lado digamos algo como no sé por ejemplo lo dicen de Taisas Maravillas es como muy claramente algo que que el autor no pensó que podía suceder ni que muchas veces todo tenía que tener sentido ¿verdad? al menos sentido digamos claro pero creo que si hay casos en el medio que hacen que la distinción no sea o sea no pueda ser tajante al menos creo que es como algo es algo medio que creo que diría o sea como casi siempre probablemente lo más razonable es interpretarlo como un continuo pero no no creo que eliminándola porque efectivamente hay casos extremos donde me parece no hay espacio para dudar de que algo es o sea a eso le califica directamente la categoría de ficción por ejemplo a diferencia de otras solo que efectivamente puede variar puede variar en en un espectro gradual sí 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 pero digamos entonces ya no ya no habría espacio como bueno digamos siguiendo como una metáfora o sea no habría espacio para que entonces sea una distinción de tipos es una distinción de grado sí una distinción de grado justo la vería así aún porque se consideran determinadas obras historiográficas por ejemplo del 800 como literatura igual igual también que son literaturas son también lindos bien escritos y todo son ejemplos para escribir bien etcétera igual que también es muy común que las obras de ficción empleen por ejemplo backgrounds que sean o sea que por lo menos en principio sí tienen un compromiso con describir cómo era la ciudad o cómo era el contexto en ese momento o sea que efectivamente digamos puede ser mayor o sea digamos no es lo mismo yo que sé el nivel de ficcionalidad de algo como Sherlock Holmes que digamos además o sea aparte de las historias que están sucediendo todo lo demás en principio pudo haber sido una reconstrucción que por lo menos pretendía asemejarse a la realidad de Narnia digamos entonces ahí puede haber una diferencia de grado que incluso en Narnia también hay intentos como en representar ciertos aspectos de la segunda guerra mundial era ¿no? si mal no recuerdo entonces yo lo que he visto es que era de la biblia ah no sí sí digamos o sea todo el contexto es como toda la legolía es bíblica pero digamos lo que los chiquitos escapan en Narnia y todo eso creo que es durante la segunda guerra mundial es que no me acuerdo si era la primera o la segunda pero sí creo que era la segunda ah bueno ahora que dice eso digamos en Ulysses pasa eso mismo en Ulysses digamos lo que ocurre literalmente no puede haber ocurrido ¿verdad? porque los personas son inventados pero toda la toda la geografía de Udín es exactamente igual a como Joyce la conoció digamos entonces sí sí definitivamente creo que aplica más como grado que como que como tipo donde si quieren sigamos acá entonces aquí el doctor va a discutir sobre la historia reciente de estos términos aquí digamos más o menos está como contando la historia un poco un poco simple digamos de cómo se vivieron estas disciplinas está hablando de que la teoría literaria del cine específicamente en el caso del cine para los 70 fue muy importante tomar ideas de Marx y Freud ¿verdad? me imagino que también como decir el profe principalmente en Estados Unidos y sus seguidores y obviamente de la semiótica digamos que eso sí me parece que tuvo alcance mayor aunque la semiótica fuera ¿verdad? persiana en parte pero para los 80 un grupo de filósofos que digamos esta es como la historia que entonces estaría explicando el origen de la filosofía del dato del cine un grupo de filósofos estaba buscando una alternativa a estos compromisos teóricos y a lo que ellos vieron como un estilo de argumentación oscuro y dogmático aquí digamos toman como crítica perdón toman como punto de partida la crítica al intento semiótico ¿verdad? y a las teorías de Marx y Freud con más bien adoptando los desarrollos de la semántica la sintaxis y la pragmática que fueron un esfuerzo colaborativo entre filósofos y lingüistas desde los 60's ¿verdad? y obviamente uno podría seguir matemáticos lógicos etcétera aquí menciona de hecho precisamente a Carol que intenta adoptar este framework para 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 sus fines y atacando varios dogmas de la teoría literaria como el doctor los describe que son como que son la analogía entre este la pantalla y el pecho la ilusión de la realidad en el cine y la pasividad del de la audiencia y obviamente aquí digamos está haciendo esta distinción de que entonces la filosofía de la literatura se distinguiría de la teoría con que utiliza son claros utilizan argumentos cuidadosos y apelan a teorías psicológicas para las cuales hay alguna evidencia creo que esto es un indirecto a la teoría freudiana ¿verdad? que supongo que muchas de esas críticas precisamente debido al escepticismo de que la teoría freudiana siga siendo digamos relevante de hecho creo que eso también no sé qué tanto qué les parece esto que iba a decir pero algo que me parece curioso es que a pesar o digamos lo he escuchado mucho en la escuela que a pesar de que hayan críticas digamos a las teorías marxistas o las teorías freudianas se siguen utilizando para entender ciertas obras que digamos no me parece que esté mal porque creo que en principio incluso marcos falsos pueden decir cosas interesantes sobre ciertas obras pero pero creo que al menos el hecho de que hayan críticas importantes a sus marcos debería tomarse como no sé como un punto de partida para decir bueno tal vez este marco no nos va a servir para interpretar cualquier obra digamos no estoy diciendo que necesariamente alguien diga eso pero creo que es el hecho de que por ejemplo la teoría freudiana ya no sea tan relevante en el contexto cognitivo conductual actual creo que podría decir como que tal vez no es necesario no es necesario interpretar ciertas obras a partir de marco freudiano de hecho más adelante el autor va a mencionar a alguien que es una obra que se ha interpretado digamos como con una vista sexual alguna gente lo ha hecho desde el psicoanálisis pero creo que por ejemplo la lectura sexual digamos de la obra es completamente divorciable de la teoría freudiana digamos es nada más como que la teoría freudiana de la greca como algún tipo de marco con el cual interpretar algunas de estas cosas pero pienso lo mismo con por ejemplo los Campbell y los que fueron influenciados por Jung o sea muchas veces de la teoría de arquetipos no necesita necesariamente fundamentarse bajo la psicoanálisis de Jung y aún así creo que se sigue haciendo porque supongo que les da como cierta fuerza pero bueno no sé qué opinan ustedes yo quiero preguntarle cuando usted dice marcos falsos sí digamos por ejemplo refiriéndose al marxismo y al psicoanálisis por más de que yo quisiera también poder afirmar eso habría que hablar con especialistas le podría decir bastante sobre psicoanálisis y neurociencia ahorita y digamos de fijo hay enlaces o sea yo no estoy diciendo que todo lo que dijo Freud falso no no como más bien la neurociencia actual está dando la razón a Freud de muchas cosas eso es algo que ella defiende defendería fuertemente con con artículos actuales porque yo he escuchado decirlos no conozco los artículos porque no los he leído porque yo no soy un especialista en Freud ni quiero ser un especialista en Freud y lo mismo podría ser con este con respecto al marxismo para saber qué tan este qué tantas licencias podemos decir de darnos digamos con decir este bueno esos eran marcos falsos y y no caer en un cientificismo o en un pues este tal vez prejuicio metafísico que estuviéramos asumiendo sin darnos cuenta de que puede ser verdadero o falso dentro de un framework por ejemplo sí sí por ejemplo eso eso más o menos eso es lo que yo te diría porque estás muy convencido ¿verdad? de que la teoría freudiana este es es falso pero si hay gente que la sigue utilizando entonces ¿hasta qué punto deberíamos de permitir que se utilice un marco falso para explicar una una obra artículos en donde neurólogos o este sí neurólogos digamos este actuales veían compatibilidad de la obra freudiana y al mismo tiempo este compatibilidad una cosa confirma una otra de otro lado te puedo mandar 400 artículos de neurólogos actuales que no consideran la psicoanálisis una ciencia también también sí por supuesto ningún neurólogo no consideraría la biología o la física una ciencia sobre esto no hay debate inútil discutir la psicanálisis una ciencia frente a la biología o a la química o a la física lo encuentro al límite del ridículo sinceramente yo digamos lo que quiero decir es que creo que hay una pregunta a lo que me refería como marcos falsos es que digamos si fuera como una cuestión metafísica de hecho creo que sería interesante plantear de una forma carnapiana acá como que tal vez no importa que los marcos hablen de la realidad o no porque decir eso es incoherente pero lo interesante sería lo que nos ofrezcan respecto a las obras creo que eso sería una perspectiva que estaría dispuesto a tomar a lo que me refería con marcos falsos es que por ejemplo sí aparte de que creo que la teoría freitiana está como bastante desfasada digamos también no podría hablar de ok la teoría marxista también está bastante desfasada en algunos aspectos especialmente en los aspectos que se suponía fueran descriptivos y lo que creo que quiero decir con eso es que ok bueno si estos marcos están desfasados como porque yo he escuchado como eso alguna gente en feed dice eso como bueno ok si esto tiene las críticas yo igual lo aplico a estos como ok pero por qué me explico o sea como por qué seguir aplicando algo que ya tuvo como cierto margen de vida digamos como por qué no cambiar a esto por ejemplo por qué no cambiar a la neodología que está haciendo Dita al neodismo que está de boga bueno también quería hacer una aclaración sí este cuando dije falso este es que también tengo un problema aquí este no me refería que fuera también tal vez este compatible con la ciencia verdad sino que se inscribe no necesariamente dentro o sea que no haya que sea que no sea difícil digamos distinguir este el psicoanálisis de la ciencia que eso si estoy de acuerdo completamente con Lorenzo el profesor Lorenzo verdad este porque Freud no mismo se pone el problema donde está la continuidad biología no sí no no eso no se puede eso no se puede poner aunque sea interesantísimo yo creo también muy honesto en muchas cosas Freud sí por eso que estamos entendiendo que estamos entendiendo por este bueno si esto o sea estamos asumiendo entonces un cientificismo según el cual si si ya la neurociencia ha aprobado que estos y estos este frameworks verdad no nos no nos sirven para explicar ahorita la conducta humana o el cerebro o el cerebro entonces este son falsos eso me parece un non sequitur me parece que se inscriben dentro de muchas de las posturas este filosóficas y aquí me van a asesinar todos que considero todas problemáticas ninguna es acertórica y ninguna es apodíctica sino que todas las digamos las teorías filosóficas para mí son de tipo problemático y tal vez eso tengo que aprender a justificarlo mejor o evidentemente rendirme y abandonarlo pero yo sigo creyendo eso que la filosofía para decir que es verdadero o que no no tiene que este fundamentarse en la ciencia a mí tampoco me gustan las teorías filosóficas pero digamos o sea en principio la teoría freudiana se propone como una teoría para explicar la psique o sea no es completamente filosófica y cuando el consenso de los psicólogos es bueno la teoría freudiana ya no nos sirve ya la hemos falsado hasta cierto punto obviamente yo no soy como tan higiendo para creer que en la ciencia las teorías se van porque ya se han demostrado falsas pero lo que digo es que digamos por eso hablo de tiempo de vida ¿verdad? como ok todavía podrían haber cosas que se rescaten de hecho me imagino que lo que hablaba Laura también tiene que ver con los psicoanalistas gringos que están como tratando de fusionar digamos la parte cognitiva con la parte psicoanalítica y obviamente en terapia eso puede ser diferente porque lo que sirve en terapia no necesariamente tal vez necesita ese mismo fundamento aunque por ejemplo sí se ha demostrado que la terapia analítica es la peor para lidiar con síndromes digamos relacionados a la ansiedad por ejemplo lo digo en el sentido en el que o sea sí en efecto el consenso es como que la teoría frugliana ya no ya no es relevante y y si tenemos teorías más relevantes que nos expliquen mejor la conducta ¿por qué no aplicar? es que creo que más o menos ahí va mi pregunta pero iba a dejar que Luis hable porque lo interrumpí no no solamente iba a decir que que igual o sea digamos igual refiriéndose a los frameworks filosóficos más relevante que si efectivamente es verdadero o falso es si está o no justificado o sea si está o no justificado efectivamente si es legítimo sostenerlo o no no tanto si efectivamente digamos igual yo creo que en la ciencia podría decirse algo similar o sea no es perecer si efectivamente podemos llegar a decir ok es que esto ya es falso definitivamente falso es más relevante que la evidencia lo que conduce es ok vea este programa hoy en día ya no es razonablemente sostenible por ejemplo por ejemplo tiene una enorme cantidad de contra evidencia o opciones por el estilo y entonces digamos algo como eso es lo que podría suceder con por lo menos el marxismo ortodoxo que por lo menos hay unas ciertas corrientes más contemporáneas del marxismo que por lo menos se han buscado adecuarse más a los métodos de la economía contemporánea ah bueno algo más iba a decir ah bueno que también hay que tener cuidado porque este tampoco parece haber evidencia positiva en favor del naturalismo o sea no digamos no parecen haber justificaciones que no sean circulares en favor del naturalismo entonces podría caer en un problema exactamente similar que digamos parte de un framework que es a partir de este solamente aceptamos este tipo de hechos que son los hechos que por ejemplo las ciencias establecen pero no hay una forma de hecho no circular o no autocontradictoria de cimentar la tesis ¿verdad? y de hecho también pondría en duda que contemporáneamente o sea en hoy pleno 2021 el naturalismo sigue siendo digamos que sigue estando en boga por lo menos como en como paradigma principal hace unas décadas por supuesto digamos sobre todo en la segunda mitad del siglo XX pero en la contemporaneidad si usted va a ver digamos si usted va a ver sobre todo el desarrollo en filosofía práctica para nada ¿verdad? y si usted va a ver el desarrollo en la epistemología contemporánea también para nada la epistemología naturalizada ya no es uno de los principales focos o sea obviamente todavía hay desarrollo pero ya no tiene jamás la fuerza que tenía hace 40 años ¿verdad? y en ciencias cognoscitivas también pues programas como el eliminativismo han perdido mucho mucha de la fuerza que tenían etcétera o sea en general creo que por lo menos ya no es no sé si siquiera podría decirse que fue un consenso ¿verdad? pero ya no no creo que pueda decirse que es el paradigma o por lo menos de los más fuertes el naturalismo sí sigue siendo para dejarnos fuerte en las ciencias pero es que digamos una cosa es que las ciencias entre comillas presupongan implícitamente un naturalismo otra cosa es que la ciencia pueda decirnos que son lo que no puede o sea que pueda justificar que el naturalismo es verdadero en el sentido de que solamente los hechos científicos digamos solamente aquello que cae bajo el scope de los métodos científicos es lo que a lo que efectivamente podamos denominar hechos o a las proposiciones correlativas podamos asignarles valores veritativos etcétera o sea una cosa es que por ejemplo a nivel metodológico la ciencia presuponga ok para estos fenómenos que estamos haciendo solamente aquello que sea empíricamente colaborable vamos a estudiar etcétera y otra cosa es que de ahí pueda desprenderse la tesis más fuerte que sería la naturalista según la cual solamente esos son los únicos sí supongo que estamos en desacuerdo porque o sea yo no estoy diciendo que la ciencia nos demuestre que el naturalismo sea cierto lo que digo es que el naturalismo es el marco que ahorita tiene más tracción en la ciencia porque no creo que necesariamente bueno pero es que tal vez aquí estoy agarrando de Price o sea no creo que la ciencia esté diciendo que necesariamente que todos los objetos son naturales aunque creo que sí que varias partes de la ciencia sí lo creen o sea creo que en general el punto es que aunque no lo pueda mostrar o justificar si sigue siendo el marco que más que más tracción tiene al entrar en cualquier ciencia no quiere decir que obviamente no haya gente que todavía sigue siendo la lista pero por ejemplo el eliminativismo es solo el ejemplo más extremo del naturalismo pero hay otros tipos de fisicalismos que son que son naturalistas también y obviamente sí digamos en la filopráctica fijo ya ahí hay más problemas porque el naturalismo no es no ha sido particularmente popular igual en la epistemología también creo que la epistemología naturalizada es el ejemplo más radical naturalismo pero no es el único compatible con naturalismo quiero hacer aquí una pausa pero yo creo que ustedes se van mucho por el lado epistemológico siempre y yo es lo que siempre le discuto a Luis a mí no me gusta el lado epistemológico hay que pensar un poco diferente porque estamos estamos hablando de de en realidad no estamos hablando de epistemología de verdad pero es que estamos hablando de teoría de la argumentación ¿verdad? teoría de la argumentación pero nos vamos siempre a qué debería ser lo aceptable o lo más correcto digamos y yo pero eso tiene muchas acepciones ¿verdad? hay temas en las aristas por ejemplo el psicoanálisis hay muchos filósofos nos gustan o no como Cissec como Badiou como Ranciere digamos que se apoyan en el psicoanálisis para hacer filosofía política pero eso no significa que están justificados ¿verdad? sí que lo hagan pues pues de ahí tal vez este tal vez tengan una explicación tal vez están mostrando algo obviamente yo no soy especialista en esos temas pero yo no pero yo no yo no yo no desecho digamos a priori o no creo que la filosofía deba de ser prescriptiva con respecto a este qué es lo que debe ser superado y qué no porque yo creo que un camino filosófico puede este seguir refinándose y seguir llevando este a no voy a decir verdades porque esa palabra no me gusta pero puede seguir llevando a discusiones pertinentes para este problemas que que tienen que entrar en el dentro del debate actual ¿verdad? entonces siguen siendo pertinentes si las personas lo llegan a desarrollar como pertinentes y lo llegan a justificar entonces este si es pertinente y hace fructífera la discusión entonces ¿qué derecho tenemos nosotros para decir prescriptivamente desde la filosofía qué nos sirve y qué no nos sirve o qué está superado y qué no está superado Platón está superado Aristóteles está superado y por qué volvemos siempre a veces a los problemas de los griegos ¿verdad? en un montón de claro pero o sea hay varios puntos ¿verdad? igual no es lo mismo volver a analizar ok vea estos problemas lo detectaron estos autores a que alguien llegue y diga ok vea la solución que dio Aristóteles en hoy 2021 sigue siendo la solución ¿verdad? que ese no suele ser el caso igual con la mayoría de takes de Platón en sus diálogos igual con por ejemplo con la mayoría de discusiones sobre el conocimiento pero digamos no no pero se puede llegar y partir este de por ejemplo como hace Ranciere este Aristóteles define al al ser humano como como un animal político ¿verdad? entonces este pero eso también se podría poner en duda con todos los estudios animales que hay ahorita en ciencia por ejemplo se puede cuestionar cualquier cosa pero por eso entonces ¿por qué tengo que tomarla en consideración si también tengo razones en contra? o sea no sé si usted tiene razones en contra usted puede estar en desacuerdo o sea ajá y entonces puede estar en desacuerdo con Platón y Aristóteles pero si usted está en desacuerdo no significa que tenga que ser desechado es que siento que ustedes están creando como también como una forma prescriptiva de decir que está superado que no está superado una pregunta hay pseudociencias si claro por supuesto ok pero ¿cómo se determina lo que es una pseudociencia? cuando no cumple con este el método científico ¿y qué es el método científico? ¿y quién define lo que es el método científico? o sea lo que estoy planteando en este momento lo que estoy planteando en este momento es que problemas análogos la ciencia misma la misma ciencia también define su método porque el método y el objeto terminan siendo similares ok claro pero las consideraciones que se darían en favor de algo no serían científicas serían epistemológicas acerca de la ciencia o sea a favor de decir ok por ejemplo el método observacional es el más adecuado para estudiar este fenómeno eso no es una consideración per se científica es una consideración metascientífica o filosófica digamos claro pero digamos algo que ves es que los problemas que estás apuntando análogamente funcionarían o aplicarían en el campo de las ciencias claro que hay gente haciendo astrología y haciendo quiromancia y haciendo o todo ese poco de idioteces iguales y eso no significa que estén justificados en hacerlo y digamos lo mismo o que estén justificados en sostener que lo que plantean tiene legitimidad y validez objetiva como pasa digamos el punto es lo mismo podría estar pasando con más de un programa filosófico que aún cuando tenga una enorme cantidad de contravivencia la gente sigue sin desecharlo digamos o sea lo que lo que quería plantear es que del mero hecho o sea de la mera constatación de que alguien emplee un framework de ese no se podría desprender normatividad de que por eso no hay digamos de por eso se sigue que de eso se sigue su no desechabilidad digamos o sea de la aplicabilidad o no no se sigue o sea hay mucha gente en más de un campo utilizándose unos ciencias no 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 estoy diciendo que la aplicabilidad sea un método pero bueno ya viene mi yo tenía que irme y me encantaría seguir discutiendo pero ya no los voy a trabar más para que puedan seguir con su discusión es que diferimos muchísimo pero pero creo que la próxima vez voy a voy a dejar que discutan más entre ustedes porque yo como que no dejo avanzar de la tercera página no no pero tranquilo o sea lo único que quiero decir es que más que un comentario epistemológico o sea lo que quiero decir es que también si alguien dice ok todavía Platón es relevante más bien esa es la persona que tiene que dar razones para pensar porque o sea para estar de acuerdo que Platón es relevante no es que a priori siempre vamos siempre vamos a tener que estar revisando el trabajo de todo el mundo me parece que o sea estoy de acuerdo con cierto historicismo de hay que tener en cuenta la tradición sí pero eso no implica que entonces verdad hay que siempre rezar de a Platón y Aristóteles como ay bien ustedes tengo que seguir que no estoy diciendo que usted diga eso verdad tampoco pero pero sí creo que la justificación a veces este cuál es entonces nada más lo que la ciencia puede decir o podemos utilizar evidencia conceptual o podemos este yo estoy de acuerdo de utilizar evidencia conceptual pero digamos lo que quiero decir es que al menos me parece que hay buena digamos la ciencia es básicamente el proyecto epistémico más exitoso de toda la historia me parece que obviamente hay cosas que se pueden problematizar pero recaer ciertas cosas en la ciencia no me parece que requiera demasiado esfuerzo justificatorio obviamente digamos en algunas cuestiones normativas es diferente porque entonces tenemos que discutir lo de la guillotina de Hume pero me parece que ahí sí está abusando como de que algo sea cientificista porque alguien utiliza la ciencia como evidencia no quiere decir que sea cientificista digamos o al menos me parece que sería una definición como muy abarcante que entonces alguien menciona ciencia entonces como ok cientificista ¿verdad? y evidencia conceptual puede verla pero digamos eso también puede venir de otros lados puede venir de la matemática puede venir incluso de otras ciencias puede venir de la lógica o sea no creo que eso sea como reducirlo de alguna disciplina u otra digamos nada más una última cosa que estoy sobre todo no estoy en realidad completamente de acuerdo con eso que mencionó José pero sobre todo con lo primero que mencionaba de la cuestión de que es que a la persona le corresponde dar razones digamos lo que siempre busco enfatizar cuando discutimos estas cosas no es que ok hay que hacer epistemología sustantiva es que en principio o sea por el mero hecho de discutir tesis hay unos ciertos compromisos de fondo digamos sobre por ejemplo que lo que estamos diciendo se supone que es verdadero y no solo verdadero para mí es que aplica para todos y eso por ejemplo tiene un cierto presupuesto de por ejemplo que tiene que efectivamente brindarse razones por las cuales otras personas pueden estar en capacidad de aceptarlo etcétera entonces hay algunas de estas propuestas bueno hay propuestas filosóficas que no cumplen con eso que no están en capacidad de brindar esas razones corroborables etcétera digamos eso no es algo más sustantivo o sea me parece que en principio se relaciona más con ciertos requisitos mínimos que tiene que haber para que siquiera pueda haber diálogo racional genuino digamos de hecho por cierto paréntesis Sandy Goldberg es el principal epistemólogo social del mundo va a hablar de ese tema probablemente en el coloquio digo en el congreso porque hace poco publicó un texto al respecto o sea eso se conecta mucho con la teoría de los actos de habla en realidad o sea está muy cercano con ahí más que con la epistemología de hecho dijo Felipe que ya se va bueno ya se fue bueno entonces sí yo debía decir que a mí no me gusta la epistemología y es como creo que siempre ha sido como uno de nuestros puntos de choque no sé por qué Felipe piensa que a mí me agrada pero o sea que me agrada la epistemología pero el término que empleaste sí es correcto entonces digamos desde tu perspectiva no me gusta como o sea digamos a lo que voy es que igual eso lo había mencionado un día antes bueno no pero paréntesis de lo que acabo de decir el punto es que utilizaste el término no me gusta la epistemología la cuestión es si efectivamente más que o sea si efectivamente el uso del lenguaje que acabas de hacer es preciso en el sentido de que desde tu perspectiva efectivamente eso sería un gusto no sería no estarías planteando ok vea en general la epistemología no tiene digamos no puede lograr nada etcétera no tiene no 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 es que digamos o sea lo que dijo Felipe es que estábamos epistemologizando bueno no dijo eso pero o sea que estamos epistemologizando y simplemente el claim más mínimo que sirve para descontar eso es como a mí no me gusta la epistemología yo no creo que esté en epistemología o sea en efecto no me gusta la epistemología pero también tengo razones en contra de que la epistemología sea algo substantivo pero o sea no me parece que digamos no no ocupaba como como entrar en eso para para decirle a Felipe que no 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 me no participo de la epistemología y no me no me considero epistemólogo ni nada así ni que me gustaría hacer epistemología eso 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 era bueno si les parece sí quedamos con la presentación porque ya nos atrasamos de hecho vamos a ver ah bueno estamos acá verdad sí ah bueno y entonces después de este 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 periodo histórico la terapia este siguió más bien algunos cambios que digamos perseguieron la llegada del postestructuralismo la deconstrucción y el postmodernismo combinando y a veces obviamente contrastando con ideas marxistas y freudianas de las cuales habían antes sido aún más populares acá el autor menciona que más bien los filósofos más inclinados a la tradición analítica mostrando antecedentes en Hume y Johnson y que ahora incluso por ejemplo alguien como Martha Nussbaum que aunque no sea una figura completamente analítica si es muy relevante en la filosofía analítica también hizo trabajo importante en este y de hecho en el texto sobre Udíces de la ficción Udíces que desde hace poco Martha Nussbaum de hecho también tiene un artículo bastante interesante entonces ese es más o menos el periodo histórico acá en esta sección ok sí se habla de que en la filosofía de la literatura y del cine se trabajan tanto argumentos generales sobre la literatura y el cine como las obras particulares de estas el autor se dice que principalmente importan las preguntas generales como digamos la naturaleza del medio del cine su relación a la fotografía como se puede distinguir de tanto la representación lingüística como de las representaciones digamos hechas a mano como la pintura la escultura y como ya ha sido escrito el punto es el cual tiene sentido hacer una distinción entre cine documentales o cine ficticio además también ha habido bastante trabajo entre digamos acerca de la relación entre el espectador y los elementos ficticios que se observa si es que se está imaginando o este que que se involucra exactamente cuando una persona ve o está viendo digamos una una película o en general cualquier tipo de cine bastante trabajo en la ficticia de la literatura este también recae en este proyecto generalizante obviamente digamos podríamos buscar análogos a estas preguntas en la literatura además de obviamente el rol del contenido y la forma nuestra precisión de este la relación de los personajes a la historia la posibilidad de evaluaciones éticas en estas obras literarias incluso la posibilidad de una noción coherente de literatura que obviamente aquí recalca que en esta disciplina se tiende a considerar como una categoría evaluativa aquí obviamente resulta bastante relevante considerar obras obras específicas porque digamos supongo que si pensamos que hay ciertas obras donde si se puede hacer una evaluación ética entonces obviamente sería bastante relevante y de hecho creo que es necesario desde el punto de vista justificatario decir ok en esta obra específica se muestra que podemos hacer una evaluación ética entonces al dar una interpretación de esa obra y porque ese es el caso claramente serviría serviría muchísimo y en ese sentido entonces los filósofos también se vuelven críticos de la literatura y del cine este estos más bien han criticado a los que trabajan en la literatura de a veces restringir estas obras a favor de los esquemas que utilizan para interpretarlos como el psicoanálisis lacaneano mientras sostienen digamos un escepticismo constructivo acerca del significado y su relación al mundo el cual básicamente según esto es promovido lecturas fantásticas de las obras entonces en ese sentido la búsqueda de este tipo de filosofía requiere que el filósofo sea capaz de también ser un crítico y un crítico serio que aquí el doctor da bueno más adelante buenas razones para pensar por qué los filósofos pueden también ser buenos críticos un ejemplo particular de esta discusión es la de la de los narradores no sé cómo se dice en inglés que son poco confiables aquí utiliza tres ejemplos muy interesantes de literatura Turner the Screw es una novela de Henry James donde por mucho tiempo fue considerada simplemente otra novela sobre fantasmas pero luego ciertos autores dieron una interpretación muy interesante de que en realidad los fantasmas se pueden leer como una como una algún tipo de alucinación o de ilusión del personaje que de hecho no es no necesariamente sobre fantasmas sino sobre el protagonista o la protagonista no me acuerdo que está supuestamente viendo estos fantasmas pero no son reales el buen soldado que trata de si no me equivoco es sobre es de Maddox Ford es sobre un criminal bueno de hecho la gente dice que es un criminal pero desde su perspectiva nunca cometió ningún crimen y Pale Fire que de hecho creo que es el ejemplo más fascinante de estos que es considerada creo que la mejor novela de Nabokov es un poema de 99 versos perdón de 999 versos donde un personaje escribe ese y luego este otro personaje lo comenta en prosa la lectura típica de la obra fue que era eso o sea un poema siendo comentado por un poema de un autor ficticio siendo comentado por otro autor ficticio lo que mucha gente empezó a especular era que podía los dos personajes ficticios ser dos personalidades de un mismo personaje con alguna evidencia de texto o que podían ser básicamente la misma persona entonces en ese sentido acá tenemos ejemplos muy claros de cómo los narraudes perfectamente nos pueden engañar y obviamente un análisis crítico de estas obras sería necesario para poder respaldar esa tesis en el cine si ha sido mucho más controversial por el hecho de que no solo es una cuestión de presentar eventos que al principio nos parece que son lo que en realidad ocurrió y después nos muestra que no como en The Others o en Fight Club que bueno en The Others creo que si no me equivoco está basada en The Return of the Screw y también tiene que ver con que al principio se pensaba que eran fantasmas y luego se dudaba de esto y en Fight Club donde este el unos personajes protagónicos interactuó con otro y luego nos damos cuenta que de hecho son la misma persona entonces lo que estábamos viendo en una película cuando ellos interactuaban era la misma persona interactuando con el mismo sino que también incluso a veces hay un tipo de situación donde un miembro de audiencia que esté prestando bastante atención salga de la película o del cine con una impresión errada sobre lo que en realidad ocurrió como en la película está de Fritz Langs y Only Live Once que también si no me equivoco tiene que ver con un caso de detectives creo no de hecho esta es la que no he visto esta no tenía idea pero este sería un ejemplo entonces aquí nos preguntamos ¿será que entonces como ya sabemos que en la literatura es bastante un poco controversial que se hable de narradores ¿será que en las películas también necesitamos un narrador aunque no haya un voiceover aunque no haya un personaje o alguien en la película que esté narrando los eventos sino que incluso en algún sentido por ejemplo la cámara o lo que se esté enfocando sea algún tipo de narrador y aquí el autor muestra que hay defensores de esta teoría como sus detractores acá el autor dice que el resultado de dar esta interpretación detallada de las obras no se puede distinguir fácilmente de lo que estaría siendo hecho en un departamento de crítica literaria o por un académico literario o de cine cuyo interés primario es enriquecer nuestro entendimiento de los tropos temas recursos afectivos y caracterizaciones de una obra acá el autor menciona que precisamente porque el filósofo también tiene la capacidad de estudiar textos críticamente de hacer argumentos claros y de hacerse estas preguntas generalizadas es la razón de por qué también los filósofos perfectamente pueden hacer este tipo de crítica aquí algo interesante que he estado pensando bastante sobre este tipo de trabajo es que usualmente se hace la diferencia entre una cosa son las letras otra cosa son los números entonces la gente piensa como que son dos mundos completamente aislados pero creo que aquí por ejemplo hay un análogo muy interesante entre el trabajo que se hace en matemática y el trabajo que se hace en literatura en el sentido en el que al matemático les interesa tanto las aseveraciones súper generales para poder estudiar propiedades de objetos como también en específico los objetos que pueden falsar esas tesis y aquí lo interesante es que hay algo también similar o sea a los que hacen filosofía o crítica les puede interesar tanto las preguntas sobre todas las obras o todo lo que tenga que ver con literatura como también aquellas obras que se salgan de la norma obviamente digamos el trabajo puede ser bastante distinto metodológicamente pero creo que lo interesante acá es que al menos hay algún tipo de no sé de pasos o de intereses que calzan no sé si están de acuerdo o no pero a mí me resultó como bastante interesante que se pudiera se puede encontrar como ese análogo que también supongo que en la ciencia puede ser el caso pero también en la ciencia siempre hay como cierto tipo de falidismo que no es igualmente visto en las matemáticas o incluso en la literatura aunque aquí era que Felipe había puesto bueno tenía alguna pregunta algún comentario sobre sobre esa parte no 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 a mí el que me interesa mucho es este capítulo del 5 ah ok ok genial genial pero todo que pensé que estaba hablando solo porque no los escuché pero todo bien todo bien de hecho si quieren bueno no sé si les parece podemos comentar este capítulo y tal vez nos hagan un tiempo seguir la próxima semana porque yo he comido muy poco y me estoy muriendo del hambre si les parece no sé si están de acuerdo no no bien ok ok genial genial podemos no sé qué piensan los otros pero así yo creo que Mau dijo que sí usted dijo que sí no sé si Luis está de acuerdo supongo que sí si no ha dicho nada sí ok 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 genial entonces este sí de fijo tiene una de las preguntas más más fascinantes aquí hay una pregunta que de hecho también se hace muy naturalmente que es que a veces la literatura y el cine también pueden ser filosofía no no sólo necesariamente pueden ayudarnos a pensar filosóficamente ni pueden tener una que otra tesis filosófica discutida sino que también pueden a veces hacer obras con mucho mayor contenido filosófico que incluso tal vez podrían hacerse referencia de lado a clásicos de textos más tradicionalmente filosóficos aquí obviamente la tesis más mínima que es realmente cierta es que hay casos de textos filosóficos que también son literarios entonces tenemos los diálogos de Platón de Berkeley y de Hume por su forma digamos por ser diálogos y por contener narrativas o personajes ficticios que en ningún momento se nos piden creer en o que al menos no es necesario para entender el contenido del texto aquí tenemos claros ejemplos de esto pero usualmente se quiere decir algo como decía mucho más fuerte con esta tesis y es que las novelas de por ejemplo Henry James o las películas de Ingman Bergman pueden tener contenido filosófico digamos la versión más débil de esta parte esta que es realmente cierta es que los trabajos en este en este tipo de medios pueden provocar pensamiento filosófico y argumento como les decía como leer o ver The Third Man puede generar una discusión en los límites morales de la de ser de a los amigos esta es una obra de sé que Orson Welles es el protagonista y es sobre un hombre que creo que regresa como a no recuerdo si era como su hogar o donde vivía antes o en nuestro amigo para ayudarlo y obviamente se surgen problemáticas morales de hasta qué punto se puede se puede seguir siendo leal mientras se puede seguir siendo una buena persona en este sentido como dice el doctor básicamente cualquier historia que tenga personajes humanos o que se comporten como humanos tiene esta capacidad porque si estamos hablando de digamos pensamiento ético moral cualquier situación donde sea algo sea velozímil o incluso no velozímil pero que suscite ciertas intuiciones morales nos va a producir este sentimiento pero algunos trabajos pueden contar más como algo trivialmente filosófico al apoyar e incluso guiar el pensamiento filosófico que esta es la otra tesis que les decía de formas interesantes mediante sus estructuras narrativas su definición de los personajes y su uso de la perspectiva por ejemplo el trabajo tardío de Henry James a veces es considerado precisamente una instancia de esto creo que también posiblemente por influencia de su hermano que de hecho discutimos las semanas pasadas algunos algunas obras literarias ofrecen comentario filosófico explícito así como Proust acerca del tiempo y la memoria y como decía los voiceovers en el cine también le dan la capacidad aunque usualmente no se explota para ese recurso y además creo que suele ser visto como algo un toque gratuito pero esta distinción entre contenido implícito y explícito es algo que el doctor va a poner en cuestión precisamente porque es menos crucial metodológicamente de lo cual parece aquí el doctor hace un ejemplo a partir de la pragmática que es que incluso en oraciones que consideramos muy claras su contenido está raramente o completamente perdón raramente y completamente explícito por ejemplo el importe comunicativo tiene tiene dinero o tiene trata este va a ser entendido muy diferentemente en en respuesta a una pregunta sobre quién va a pagar por el bus y por qué María consideraría casarse con esa persona en el primer ejemplo obviamente la cantidad de dinero que se necesita para eso es mucho menor y se considera como mucho menos serio que una razón de casarse con alguien que usualmente se considera cuando se habla de su dinero de muchísima mayor cantidad de dinero para apoyar a menos dos personas un lugar etc. y aunque esto es bastante explícito necesitamos hacer decisiones acerca de si por ejemplo se dice de forma idónica o si proviene de un personaje que no es confiable como los ejemplos que vimos anteriormente la existencia obviamente de una bueno eso no está novio pero de hecho me parece interesante la existencia aquí de una oración que pueda que sea aparentemente explícita y filosófica nunca es más que evidencia o al menos evidencia débil para la aseveración de que una perspectiva filosófica se está dando en la película aquí pienso en el autor aquí no ejemplos pero me recuerda a Tenet la última película de Christopher Nolan donde digamos hay como algún tipo de viaje en el tiempo y el tiempo obviamente tiene un rol muy importante en la película y de hecho los personajes mencionan explícitamente la paradoja del abuelo pero en realidad yo me atrevería a decir que el contenido filosófico de esa película es casi nudo porque esa esa paradoja se utiliza simplemente para dispersar las dudas de las personas acerca de cómo funciona el mecanismo de la película yo no lo vi dicen que una cochinada es malísimo es malísimo un de los peores de Nolan mucho mejor los viejos memento estos totalmente incluso las primeras dos de Batman son muchísimo mejores pero sí exacto digamos algo como memento por ejemplo aunque no tenga contenido filosófico tan explícito me parece mucho más filosófico o al menos que pone en duda el lugar de la memoria digamos para preguntas filosóficas interesantes que algo como Tenet que es como abiertamente sobre el tiempo y que termina teniendo contenido incoherente en mi opinión si es que tiene contenido digamos entonces esta distinción que hace el autor entre lo que es explícito y lo que es implícito no es una distinción entre digamos necesariamente el contenido comunicativo que está manifiesto o que requiere de interpretación acá de hecho hay un básicamente la 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 esta es que este contenido filosófico del cine y de la literatura de algunas obras tienen capacidad para encarnar o caracterizar ciertas ideas filosóficas de manera en que nadie ninguna otra obra ningún otro texto puede compararse a esto bajo este bajo este punto de vista ninguna otra actividad como estas obras de cine y literatura filosófica pueden ser comparadas a por ejemplo un un ensayo o un conjunto de ensayos o una obra más del lado de la no ficción Marta Nussbaum es la que más según el autor ha representado a argumentado a favor de esta tesis que dice que precisamente estas ficciones narrativas de calidad son son capaces principalmente de ayudarnos a reorganizar y explorar estas complejidades morales aquí el autor de hecho menciona que básicamente para defender esta posición hay que dar tesis sobre por qué estas obras además de ser de calidad muchísimo mayor que otras son especialmente mejores para explicitar estos temas de formas que por ejemplo un tratado sobre estos problemas éticos no lo sería y además mostrar que de hecho este contenido filosófico está en la obra porque no es suficiente mostrar simplemente que en abstracto lo primero se da o que una obra tiene simplemente este contenido filosófico pero que ninguna otra cosa se compara a este entonces por eso es la celebración más fuerte de estas aquí nos vamos lo argumenta en Lost Knowledge y en otro caso muy interesante que el autor menciona que de hecho creo que hice referencia anteriormente es las reflexiones de sobre las cuatro películas de Alien que por cierto también me parece evidencia interesante a favor de lo que hablamos primero que es que por ejemplo la primera película de Alien se considera aparte de culto creo que se considera una película bastante buena de calidad artística la segunda también es muy buena y creo que mucha gente también la la ha defendido a mí me gusta pero creo que justamente no suele ser considerada el mismo calibre artístico y las siguientes dos son muy controversiales a mí me gusta al menos la tercera la cuarta creo que es la más odiada pero lo que me parece curioso es que en ese sentido se está dando una saga como de valor artístico entre comillas inconsistente y aún así puede perfectamente nombrarse en discusiones sobre cómo estos pueden ser ejemplos filosóficos de obras que encarnan estos problemas y que los muestran de una forma que ninguna otra cosa podría ser a pesar de esa calidad dudosa o inconsistente a que digamos se menciona que también bastante trabajo se ha hecho para o a ese interés filosófico que algunas narrativas tienen y algunos intérpretes con digamos estos intereses filosóficos nos han ayudado a entender ciertos aspectos idiosincráticos específicos de las obras y acá es en donde las tendencias según dice el autor de estas búsquedas digamos generalizadas son tan importantes por eso Livingstone nos nos ayudó a entender porque algunas de las películas de Bergman reflejan la influencia de Kafka perdón de Kafka de 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 Calía este del filósofo sueco mientras estamos viendo películas como Persona por ejemplo y de hecho aquí justo si cierto mencionaban al momento que es precisamente otra de estas obras tan tan mencionadas que no sólo no sólo son de calidad artística sino que también han servido para provocar más discusión filosófica respecto a temas como la memoria e incluso aquí de una forma muy interesante para rechazar la tesis de la de la mente extendida acá lo curioso es que este tipo de argumentos no son simplemente que la obra muestra una situación donde la digamos la mente extendida la tesis de la mente extendida sería falsa sino que principalmente la película en sí misma es un contraejemplo a la teoría este no es solamente un experimento mental y en ese sentido es una parte esencial de la película no se puede disfrutar de la película no se puede decir que se disfrutó de la película sin haber entendido eso o al menos esa es la propuesta que se está dando acá en este ensayo se da digamos una forma de entender el conflicto del personaje central de la película que tal vez no está evidente en la estructura digamos fílmica pero la cual la obra es perfectamente compatible con o coherente con y en ese sentido entonces tenemos una interpretación filosófica y distintivamente filosófica de hecho de una de una obra no sé qué les parece cuál cuál de estos claims les parece como más o cuál 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 de estas asociaciones les parece como más posibles si creen que todas son verdaderas o o que tal vez este ejemplo es bastante radical pero al menos a mí me parece que la la posibilidad de que hayan obras artísticas que sirvan como obras filosóficas o incluso mejores encarnaciones que algunas obras filosóficas de ciertas tesis no se me resulta bastante bastante fascinante sí yo pienso yo estoy de acuerdo con vos en ese primer punto que dijiste yo creo que definitivamente el pensamiento filosófico y su exposición no está necesariamente supeditado solo la escritura ¿no? así dura y pura pero por ejemplo me vino a la mente este ejemplo de este libro que se llama Godel Escherbach ajá el de el de Hosteller ajá sí exacto en el que el autor expone varios conceptos matemáticos que incluso pueden llegar a rozar la filosofía este con unos guiones y ya es prácticamente una obra de teatro o sea eso se puede hacer perfectamente una obra de teatro entonces y del teatro al cine es otro brinco nada más entonces yo creo que sí es perfectamente posible me parece ahí lo que lo que estaba pensando es porque digamos ese ejemplo me parece muy interesante precisamente por eso porque definitivamente esa obra es como muy ambiciosa digamos por esa parte lo interesante y lo que se necesitaría mostrar digamos por ese lado es como decir ok no solo que quede Escherbach es como una buena forma de encarnar eso sino que también no hay alguna forma en la que alguien escriba una obra filosófica digamos una obra de ensayística o algo así con ese que habla de detener el contenido y que no lo pueda representar de la misma forma en que lo hace esa obra digamos y eso es lo que me parece algo que es es muy fuerte pero en el tiempo me resultaría fascinante si fuera cierto este porque entonces di algo como por ejemplo no sé esta otra película de claro entiendo claro es que ahí lo que pasa es que nos ponemos a preguntar entonces en qué puede ser representado y si hay algo que no puede ser representado con imágenes en este caso en el cine o con el audio también porque bueno entonces exacto si hay algo algún concepto o algo que no pudiera ser claramente representado con imágenes y audio o sea que hay cine entonces bueno ya estamos hablando de que entonces el cine si es un medio tal vez no inferior pero entonces definitivamente no tan pudiente como la escritura para poder transmitir filosofía pero sí tenés toda la razón que yo creo que a ese punto no no hemos determinado eso más que el cine es un arte súper que está todavía muy infraexplorado y la fotografía ¿no? son muy jóvenes son muy muy jóvenes sí de hecho lo que me resulta interesante es que digamos por un lado uno podría decir a priori nunca va a ser tan desarrollado pero yo creo que un aspecto interesante de arte es que uno siempre le sorprende por ese lado siempre que alguien ha dicho bueno no se va a poder hacer esto creo que siempre se termina haciendo en algún momento entonces por un lado está como bueno no sé si lo podemos demostrar pero buscar como falsarlo a priori digamos conceptualmente no creo que se pueda hacer o sea que queda como una tesis en el aire sí pero digamos del lado ya digamos de literatura sí es interesante ver como un ejemplo de eso como digamos como si habría alguna forma de de hacer una novela un cuento un poema que represente no sé digamos como el tractatus o las investigaciones filosóficas que sea mejor exponiendo esas ideas que el mismo tractatus o que las investigaciones filosóficas no sé cómo se podría hacer pero digamos sería sería algo que yo creo que funcionaría a favor de esa tesis más fuerte pero yo creo que ¿dónde? no lo que le quería decir es que en gran parte la respuesta que le demos a esta pregunta depende de cuál sea nuestra respuesta respecto de los experimentos mentales porque lo mismo podría o sea creo que por lo menos no veo una diferencia significativa o sea si estamos dispuestos a aceptar por ejemplo que hay una superviniencia entre los experimentos mentales y el abordaje digamos los métodos tradicionales más digamos de prosa filosóficos en el sentido de que entonces un experimento mental efectivamente es un método propio que es capaz de derivar resultados que mediante métodos que son estrictamente lingüísticos por aparte que no tienen esos recursos no podrían dar entonces efectivamente lo mismo podría traducirse a este caso porque digamos perfectamente digamos una novela una película etcétera podría fungir como una versión más extendida más desarrollada incluso o sea más nutrida de lo que es un tradicional experimento mental bueno pero sí habría que ver digamos creo que podría ser difícil justificar esa tesis más fuerte de que de verdad del todo o sea de que de verdad haya algo así como que una de estas otras de estos otros medios pueda pueda proveer un insight que vaya mucho más allá porque digamos nuevamente lo que me parece que estaría de fondo es el problema de cómo se justifica que lo que está diciendo por ejemplo lo que está intentando comunicar ya sea la película o la obra de arte etcétera efectivamente es el caso o sea creo que habría un problema relacionado con el compromiso de verdad de fondo que al fin y al cabo digamos es un problema que se tiene que abordar lingüísticamente si no digamos muy muy interesante efectivamente sí lo que dice también Luis sobre el experimento mental tienes estado pensando algunos algunos directores que me gustan mucho y que tenían la explícita intención de producir una reflexión sobre temática filosófica a través por medio de la producción de películas estaba pensando por ejemplo a Kierostami que dedicó una serie de cortometrajes a Ozu al revista japonés al director japonés que son cortometrajes son simplemente imagen fija de algunas partes de la naturaleza donde te obliga a escuchar sonidos ver variedad de luz en penombra etcétera y se refiere al background buddista de Ozu y te obliga a este tipo de experiencia y le veían como un retrotero filosófico importante o si no a Sokurov la arca russa donde dice que él hace la misma reflexión de Einstein sobre el espacio el tiempo dice esta es una reflexión ansteiniana y hace 90 minutos de plano secuencia sí que increíble es una cosa pero lo declararon explícitamente que están haciendo un trabajo de tipo filosófico y son considerados grandes directores vecinos de gran influencia de gran importancia y también está esta serie de cortos de Kieslowski ah sí decálogo sí el decálogo de Kieslowski sí claro que también cada uno es como en algún sentido encarna cada uno de los diez mandamientos me parece que ahí también hay bastante contenido filosófico ahí digamos es más temático es más temático eso me ayuda no lo sé es es lo que decir que digamos no sé si eso necesariamente es una mejor representación de mandamientos que los diez mandamientos escritos y en estos dos ejemplos es precisamente la manera de hacer cinema que es una manera no convencional que hace decir a sus autores que están haciendo una reflexión de tipo filosófico o sí 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 no no totalmente totalmente sino los que estaba pensando eran así como más por ese lado de temas pero la o sea digamos efectivamente de hecho el autor mencionaba que es casi que un truismo digamos efectivamente creo que esos ejemplos o igual lo que sea black mirror digamos o sea la función filosófica que tienen que efectivamente es innegable es la de ser provocadores de como mencionaba el profe digamos como generar reflexión filosófica o efectivamente o sea que quien lo vea o quien suma el material se suscite a reflexionar sobre el problema de fondo el problema que ahorita habría que discutir sobre la tesis más fuerte es si es posible que la mera obra de arte en cuestión sea capaz de comunicar más bien una respuesta y en un sentido en que la comunica con mayor o sea de una manera tal que por ejemplo un método filosófico tradicional no puede o sea no solo que suscite a la gente a reflexionar sobre uy mira qué problema moral más fuerte sino que efectivamente trate de brindar una respuesta por ejemplo constructiva a un problema o sea efectivamente una aproximación a cómo responder a un problema filosófico y de tal manera que es una respuesta más no sé si más sólida pero que se desarrolla de una manera superior a lo que un método filosófico tradicional podría desarrollar para sostener la tesis de fondo si no digamos los ejemplos del profe aunque tengo que verlos digamos si son más del lado más fuerte en el sentido en el que no son solo en principio son como no solo reflexiones como si los llamas el decálogo sino como que en algún sentido como que encarnan esas tesis y como que las pueden comunicar de mejor forma que estén comunicadas pero eso habría que verlo también porque no sé digamos en el caso de la y por ejemplo de la teoría de la relatividad general no sé si hay una forma hay una mejor forma de explicarla que teniendo las herramientas matemáticas digamos seguramente no pero dice porque el corte yo no uso ni un corte hago una historia de la Rusia sin despegar los aspectos espaciales los aspectos temporales solamente un largo plano de sequencia dentro del Hermitage y te lo observo y te hago como una representación de la historia de la Rusia de esta manera sin hacer corte sin hacer sobreposición o flashback o Easter o Protron ni nada solamente un plano una secuencia así que te dura toda la dimensión del Hermitage para decir darte la idea de cuánto están pegadas la dimensión del espacio y la dimensión del tiempo mucho más de cómo somos acostumbrados a representarla para presentarla mentalmente esta es un poco la idea diciéndola muy simplemente eso sí pero digamos la que sí me llamó más la atención en ese sentido fue la primera que mencionó la de que fuera sobre el budismo eso me parece que puede funcionar incluso mejor lo encuentro en cualquier lado mira quiero también películas para Ozu todo bien sino porque en algún sentido el budismo siempre ha tenido ese problema en mente como que muchas cosas que se pueden decir no o sea bueno está toda la hora de los de los de los cons que al decir las son contradictorias pero tal vez en imagen se pueda mostrar una idea en algún sentido sin tener que caer en la en la ¿cómo se dice? en no sé en la forma escrita digamos que siempre va a ser inconsistente o siempre va a sonar inconsistente entonces estoy pensando mucho con el taoísmo pero digamos me imagino algo así digamos que tal vez puede existir alguna forma de mostrar como lo que dicen no sé Lao Tzu o Shang Tzu sin caer en una explicitación digamos como de las tesis y que lo comuniquen de mejor forma eso es como algo que me asustó eso pero no sé puede ser algo de este tipo estaba pensando que hay uno de estas películas donde para media hora te hace ver cómo llega el alba sobre la superficie de un lago en blanco y negro o sea usted escucha solamente una serie de ruidos y un cambio de luz por media hora nada más que esto no se mueve la cámara ¿verdad? pero al final uno que pensa no puso nunca así mucha atención a todos los sonidos a todos los ruidos mínimos a la variación de luz como eso en estos 30 minutos nunca lo hizo frente a un alba verdadera entonces uno pensa un poquito frente a esto por lo menos algo me transmitió para así decir esta videocámera fija sobre la variación de luces en 30 minutos en el cual llega el sol sobre la superficie del agua en blanco y negro me provocó mucha más atención que una contemplación de un fenómeno natural para así decir si no te fijo creo que en el cine sí está difícil imaginarse eso creo que en literatura sí pueden haber perfectamente mejores ejemplos por lo mismo por el medio pero sí sería fascinante como hacer ese experimento o buscar algún ejemplo que ha sido en carne mejor sí no sé si tenían otro comentario a ustedes no les parece o sea digamos no está directamente relacionado pero no les parece que podría haber una conexión interesante o una analogía en cuanto a estructura interesante entre la filosofía de la literatura y la filosofía de las matemáticas pero lo estaba viendo desde el todo o sea más bien si asumimos o si partimos de que quizá una interpretación una de las interpretaciones más adecuadas para lidiar con las mates contemporáneas sea el ficcionalismo en el sentido de que digamos una forma de entender cómo por ejemplo las mates puras contemporáneas pueden tener sentido con independencia o bueno que efectivamente tengan relevancia epistémica con independencia de sus aplicabilidades es verlo de una manera análoga a cómo le atribuyó relevancia a una obra artística o sea bueno en este caso a una obra literaria por ejemplo o sea digamos cuando uno se compromete digamos ok sí como la discusión que teníamos ahora entre ok sí ficción y no ficción digamos en gran parte uno puede llegar y leer una obra que en principio se plantea como de ficción o bueno se plantea como sea y el valor no es el valor de la obra literaria no está pero sé en que represente adecuadamente a la realidad necesariamente o sea digamos uno se compromete con una cierta una cierta serie de reglas internas o una cierta efectivamente una con los sí sí con los supuestos del autor digamos con el mundo que está describiendo la obra etcétera y no no es cuando menos primordial para medir ese valor artístico etcétera cuál es su conexión directa con la realidad digamos una forma de dar cuenta de por qué es relevante por ejemplo el desarrollo de las lógicas no clásicas o en realidad de cualquier disciplina de las matriz puras es que es lo mismo digamos no tiene sentido realmente o digamos no es tan relevante pensar en que haya o sea como ok solamente hay que buscar cuál es la lógica verdadera digamos o cuál es el sistema formal que mejor captura tal cosa sino que per se por sí mismo es interesante establecer ok hay unas ciertas reglas hay unas ciertas hay unos ciertos axiomas veamos qué se sigue de aquí y es lo mismo o sea es como efectivamente asumimos que y partimos de la relevancia está en eso digamos en ver bueno estudiar efectivamente cómo funciona la consecuencia lógica en este sistema etcétera la relevancia directa no está en su conexión con el mundo per se sino en ver qué tan interesante es el sistema por sí mismo de una manera análoga a cómo podría funcionar en el caso de la literatura digamos de evaluar a una obra literaria sí de hecho eso mismo estaba medio pensando cuando cuando hablaba de las similitudes que habían entre como esta filosofía de literatura y la mate digamos como verdad que están en los principios generales y los contraejemplos específicos porque en ese sentido muchas veces sí exacto no importa necesariamente que alguna obra necesariamente nos hable digamos del mundo o de la ética sino que a veces muchas veces las propuestas son como interesantes en sí mismas y es curioso desentrañarlas en ese sentido o sea sí estoy de acuerdo más que con el ficcionalismo es más como con la idea de que sí digamos no necesitan tener una aplicación ni necesariamente decirnos algo verdadero para que sean relevantes de hecho nos pueden decir algo profundo sin que estemos de acuerdo y aún así creo que eso es de bastante valor no sé digamos algo como Blade Runner que pone como en discusión la la identidad personal no necesitamos estar de acuerdo con la idea de que digamos no podríamos diseñar completamente esa idea para decir que el tratamiento de eso en Blade Runner funciona muy bien digamos creo que algo similar funciona ahí si es que estamos pensando lo mismo y lo que dije tiene sentido pero pero sí sí o sea con eso estoy completamente de acuerdo también me resulta muy muy fascinante una pregunta para el profe Lorenzo que opina de esta de esta discusión sobre el ficcionalismo dice sí o en general sobre esa conexión digamos interpretar el valor tengo que pensármela me gusta pero no no sé de qué lado bien verla la idea del ficcionalismo sí me parece que puede representar un puente pero también como dice José que no no necesita representar nada en el mundo como estaba pensando a Diablo que escribe sobre la filosofía de la matemática de esta manera pero sí por cierto estaba pensando también en determinada tendencia contemporánea en el cinema no me recuerdo cómo se llama este joven que exageran las actitudes psicológicas de los de los actores no haciéndolas diventas irreales es imposible que se porte así una pareja la exageran una manera tal que sale para afuera de una representación real y ahí está el interés de la representación fílmica precisamente porque deja de ser realístico va como a representar seres que no pueden más ser personas que le conocimos parecidas a nosotros eso es lo que pasa siendo Lantimos también en Duck Tooth y Killing of a Sacred Deer que todo el mundo se comporta de forma muy extraña como muy algo de este tipo que parece que el marco sea realista pero sale de la de esta de la de la similitud que sea puramente la presentación está produciendo diálogos que no son que no se pueden más considerar tales de hecho pero sí estaba pensando este enlace a filosofía de la matemática pero quiero pensar un poco más porque algo interesante hay pero no logro de encuadrarla completamente también son un poco cansados sinceramente ah no claro igual creo que también por eso bueno sí entonces si quieren seguimos la próxima semana y así también la chance de comer ocupa toda la toda la próxima semana si yo hago la siguiente entonces no creo que la ocupe toda porque solo sigue son como tres capítulos más si no me equivoco sí dos de hecho dos capítulos más no creo que ocupe más de una hora tal vez de cada manera no tenía nada en contrario porque el 17 tengo también a la mañana me indico que presenciara una discusión de tesis entonces tengo que leerme la tesis también obviamente por lo menos para ser presente discutirla y después hacer a la mañana esto me durará un par de horas después poner también a la tarde me salería también mejor la semana siguiente ok entonces sí sí les parece si entonces de hoy en ocho seguimos con lo que falta de este capítulo y la del profe Lorenzo sobre la filo de las mates para el 24 y podríamos seguir un poquito discutiendo sobre este argumento porque me parece que sea un punto donde donde se confrontan tradiciones filosóficas diferentes fue muy interesante al entrar también de filósofos de formación analítica en ámbito de literatura y de cinema es de hecho muy interesante de hecho elementos de continuidad y de oposición tanto la oposición cuanto los elementos posibles de continuidad se hacen más al centro de la discusión si si claro yo le envío ahí si quieren descargárselo John Gibson sobre la filosofía de la poesía desde un punto de vista de cinema analítico y Carol es el autor también que cita este profesor en relación al cambio de cinema en los estudios de cinema y literatura desde un punto de vista que no es más lo freudo-marxista o lacaniano más improntado a las ciencias y la al cognitivismo en particular y como ve la continuidad ¿no? historia y historia natural de hecho los dos artículos que este que este texto citas eran demasiado interesantes los tengo que bajar sí sí necesito creo dos de Carol ah todo bien lo dice en este artículo explícitamente dice no es que tiramos de la basura uno y mantenemos el otro hay una continuidad y hay que pensar estas relaciones hay que pensar la posibilidad también de estos marcos interpretativos universales o generales que nos dan por ejemplo la biología o por ejemplo la teoría de la evolución el darwinismo en general sí de hecho sí de hecho hay uno de mira no me he dado cuenta de que citaba Cora Diamond a ver no ni yo ese también lo tengo que buscar pero si no no más bien gracias ya los bajé también si quieren sí sí ya los bajé entonces sí yo creo que estamos de acuerdo en seguir la próxima me parece perfecto bien sí claro muchas gracias por invitarme a todos a todos